En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el prolífico historiador mexicano Enrique Florescano recibió el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez. Estimado Enrique, permíteme decirte que eres un acuñador de auténticos patrimonios culturales, un bibliófilo excepcional al dedicar tu vida a los libros, pero sobre todo que al socializar y compartir el conocimiento, eres un verdadero promotor del desarrollo epistemológico contemporáneo en nuestro país. Nuestro querido Fernando del Paso decía, cito, el trabajo, la ciencia y las artes son más dulces que los destellos de una corona. Gracias Enrique por la dulzura de compartir tanto con nosotros. Es para la Feria un gusto rendir este homenaje al Dr. Enrique Florescano Mayet y reiterarle toda nuestra admiración y reconocimiento. Muchas felicidades y enhorabuena. Resaltó que este noviembre su biblioteca forjada a lo largo de décadas pasará a formar parte de la inmensa Biblioteca Pública del Estado de Jalisco que lleva el nombre de Juan José Arreola. Me gustaría aprovechar también para agradecerle al Dr. Florescano el haber tomado en consideración a nuestra universidad para que su acervo personal, conformado por más de 19 mil ejemplares entre libros, publicaciones seriadas, folletos, fotografías, tesis y dibujos, sea depositado en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco que lleva el nombre de Juan José Arreola y el cual actualmente ya está al alcance de todo el público. Con información de Hugo Pescador, imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.